Salud para la gente de mi tierra. En esta ocasión les hablaremos acerca de la importancia de fomentar la intimidad en la pareja. Ya que no se puede decir que las mujeres tienen más intimidad que los hombres. La diferencia está en cómo ambos lo demuestran, así como también el tiempo en que se da. Las mujeres están acostumbrados a crear este ambiente entre amigas cuando ellas se cuentan todo y los sentimientos fluyen. En cambio los hombres necesitan más tiempo para sentirse seguros y poder demostrar lo que sienten. Lo que no solo se da con palabras sino también con hechos. Por eso es muy importante que todos conozcamos a la pareja con quien compartimos día a día. Para tener una mejor intimidad y para que ambos se sientan seguros y felices de estar al lado del uno y del otro. Que Dios me los bendiga, no les digo adiós sino un hasta pronto.